¿Usted se acuerda cuando yo dije que, a ver, esta separación o no separación de la CGT con esta ida de uno de los trimburatos, por ejemplo, Smith que salió, algunos aducen por cuestiones de salud, otros dicen porque ya no estaba tan de acuerdo con el triunvirato, era el más combativo, ¿cómo llevó esto, a ver, a una situación donde un Hugo Moyano, acompañado por supuesto por su hijo Pablo, decidieron armar este frente gremial, este frente gremial que dio un punto de partida a una CGT que dijo, a ver, se nos están yendo los amigos, nos estamos quedando únicamente solos entre Daer y Acuña, que fueron los dos que quedaron en ese triunvirato, y todo lo que se lleve el moyanismo para acá al lado, son los posibles que lo van a votar en el caso que haya una reunión que tiene que haber para nombrar una nueva CGT. Entonces dijeron, no, a ver, se ve que muchos más quieren ser combativos que no, y nosotros estamos pegados un poco al gobierno nacional, vamos a tener que, de alguna manera, ir despegándonos. Y ese despegue se mostró, a ver, yo digo, prácticamente en el acto que se realizó el 17 de octubre en Tucumán. Bueno, ¿dónde estuvo Daer y dónde estuvo Acuña, los dos del triunvirato? Y dónde, a ver, no estuvo ni Pablo Moyano, ni estuvo la CTA, ni estuvo los otros gremios que nuclean, ¿no es cierto?, en cierta forma, a este frente gremial, que si bien uno le preguntaba si era un frente distinto, y decía, se están separando de la CGT, te decían, no, 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 esto es una cosa que se armó dentro, y por eso está la CTA, que no está dentro de la CGT, y de esta manera estamos tratando de ver cómo se puede apalear la situación de los empleados, y no un enfrentamiento ni con la CGT ni con ninguno. Es decir, lo que hacían era decir ni. Pero este ni, y este, a ver, rotura de triunvirato, y esta situación, en donde, a ver, Daer y Acuña tuvieron que decir, bueno, acá se nos están yendo los gremios de la CGT, y se están cruzando para el otro lado. Entonces, medianamente tenemos que tratar de mantenernos y de recuperar. Por eso, a ver, ya proyectaron un paro de 36 horas para, a ver, noviembre, mes clave, porque usted sabe perfectamente que después vienen las fiestas, viene diciembre, donde siempre termina siendo un mes muy complicado. La medida de noviembre se va a convocar a un paro general, posiblemente 36 horas con movilización. A ver, cuando se habla de paro y no se habla de movilización, se habla de poco peso, se podría decir. Pero cuando se habla de paro y movilización, y encima suman 36 horas, ya la cosa cambia. Ya el efecto es mucho mayor. Que a lo mejor, a ver, puede haber disturbios, pueden entrar esos infiltrados de siempre, que son de los mismos servicios, y terminen a lo mejor en una batalla campal. Sí, puede ser. Puede ser. Eso es la forma de menospreciar la movilización y el paro. Pero ya la CGT empezó a pensar que tenía que ponerse en actividad de otra manera, porque si no perdería el peso que tienen los dos que quedaron en este triunvirato. Pero por el otro lado, a ver, Moyano que tiene, a ver, yo digo, una trayectoria gremial y de manejar la CGT de muchos años, es muy hábil. Por eso no se despegó en ningún momento de la CGT, por eso planteaban que esto era una cosa extra. Ahora dice, bueno, si la CGT se pone la camiseta y empieza a hacer lo que tiene que hacer, nosotros vamos a esperar hasta la fecha y vamos a compartir ese paro y movilización. Entonces se analiza, dentro de esto también, esta convocatoria que va a hacer la CGT de estas 36 horas con paro y movilización. Y ahí, bueno, supuestamente también la asumbaría a la CTA, el Yasky, diputado nacional por el Frente para la Victoria, el titular de la CTA de los Trabajadores, dijo que las dos CTA y el Frente Sindical, esto que yo estoy diciendo, Frente Gremial Sindical, hemos establecido, dijo, un plan de acción que contempla un acto en Luján el día 20 de octubre, usted sabe, ahora nomás estamos cerquita, donde, a ver, se jugó solo este Frente Sindical con Moyano, la CTA y algunos gremios bastante aliados a este grupo, que van a hacer esta caminata a Luján pidiendo por pan, paz y trabajo. Y la Iglesia, a ver, accedió y apoyó en cierta forma. Vamos a ser sinceros, es decir, hubo un guiñe de ojo, como se dice normalmente, de la Iglesia a esta movilización. Automáticamente, la CTA se sale a plantear estas 36 horas para noviembre. Fíjese lo que generó, que yo lo venía diciendo, porque yo se lo vaticiné a esto, de que a lo mejor no iba a haber ruptura definitiva y a haber dos CGT, pero, pero, como hay siempre un pero, vio, este, iba a tener un vuelco todo eso. Entonces, ese vuelco se está dando ya, a corto plazo. 20 de octubre, la caminata, frente sindical, noviembre, fecha para 36 horas paro y movilización de la CGT. A ver, ¿qué va a hacer el frente sindical en esas 36 horas de paro y movilización? Va a apoyar, sin lugar a duda. Es decir, se va a acoplar a la CGT, porque ellos nunca plantearon que se iban de la CGT. Entonces, de esa manera, va a haber esta movilización a Luján el 20 y va a haber un paro que va a ser de 36 horas en noviembre que va a incluir ya a todos. CGT, frente sindical con la CTA y con todos los gremios que están armando este frente. Se espera esa medida de fuerza que la CGT, me parece, por lo que yo veo, la tiene que tomar sí o sí. ¡Gracias!